Lo que podemos comentar es, precisamente, hay una intervención que se está haciendo de la mano con la Ciudad de México, que precisamente está enfocada a prevenir los brotes al interior de los reclusorios, en donde ellos, como un protocolo específico para este objetivo, están tomando muestras a todos los nuevos reclusos que ingresan a los reclusorios. El día de ayer por la tarde llegó el primer paquete de estas muestras, fueron 52 muestras que se tomaron a nuevos reclusos. Esto es, lógicamente, ya después de haber estudiado a los internos que podrían tener algún signo o síntoma, que podrían tener casos sospechosos. Y de este primer paquete de 52 muestras que llegó ayer al INDRE, todas salieron negativas, es decir, no se tuvo ningún caso confirmado de COVID. Esto va a continuar, es decir, el día de hoy va a llegar otro grupo de muestras y mañana, y así en función de cómo vayan ingresando los reclusos. De la información que tenemos, por lo menos de este primer grupo, porque es importante comentarlo, estos casos no se reportan en la plataforma de CISBER, porque no son casos sintomáticos. Para entrar a la plataforma de CISBER hay que cumplir con una definición operacional, que la definición operacional dice que debe de tener los signos y síntomas conocidos, al menos fiebre y cefalea, o al menos cefalea y presencia de tos, etcétera. Dado que esto es, como digo, un protocolo precisamente para prevenir brotes al interior, muestran a los reclusos nuevos que llegan, independientemente de que tengan unos síntomas. Por eso se maneja una base de información separada, para no en su momento afectar las estimaciones que precisamente se están haciendo. Entonces, son 52 resultados hasta el momento negativos, y lógicamente en el momento que se tengan resultados positivos, así los habrá la Ciudad de México y también lo podrá comunicar. Gracias, doctora Lumilla.